Hice mi Instagram en un medio de Estados Unidos. Cuando terminó el vivo, Alain me dice, acá viene una pareja que murieron hace mucho, que partieron hace mucho, muy buena gente, muy juntitos, una pareja de años, como casados de años, muy juntos, y te quieren decir algo. Y yo, si escuchaba mal con todo lo que uno, viste, te genera, me dice, se llaman Victoria y Ramón. Y me dice, le digo, de sangre yo no tengo nadie. Te dije que no eran de sangre. Yo no registraba quiénes eran. Dice que dejes todo lo que te está pasando en manos de ellos. Eran los padres de real. Claro, yo dije, los padres de real. Mis seguidores empezaron. Sí, yo no lo dije porque... Para decirte que dejes todo atrás. Que dejes todo en manos de ellos. Guau, qué fuerte. Qué fuerte. ¿Y le contaste a Jorge? No. Estaba reeseada que le iba a contar. Si no crees, después que pasa un tiempo... La verdad te dudé, Pia, te digo la verdad, pero te digo, vas a decir que estoy loca.